La nueva Casa de Gobierno para Tucumán. Muchísimas gracias. Hoy se dio un primer paso muy importante en el inicio del proyecto de un nuevo Centro Cívico para Tucumán. Un paso que se dio a través de teleconferencia entre los Estados Unidos y Tucumán. César Pellé ubicado en Nueva York, mientras que el gobernador de la provincia en el antedespacho de Casa de Gobierno en Tucumán conversaron por unos minutos. Mansur, además de agradecer la participación especial que va a tener el arquitecto, dijo que lo espera pronto aquí en la provincia. Pellé se sintió orgulloso de saber que a los 90 años puede servir a su tierra original. Los galpones del ferrocarril y el campo norte pudieron haber sido los lugares elegidos para la construcción de este centro cívico. Después intentó ver si se podían concretar los mismos en el arsenal Miguel de Azcuénaga. Pero finalmente fueron elegidos los campos ubicados frente a los terrenos militares que se ubican con las condiciones ambientales necesarias sobre la Ruta Nacional 9. De esta forma los terrenos elegidos tienen buena vía de comunicación con San Miguel de Tucumán, con Tafi Viejo y Lomas del Tafi y las Talitas. El predio es de casi 18 hectáreas y se construirán allí cerca de 65.000 metros cuadrados para la edificación. El centro cívico nucleará diversas áreas de gobierno, a excepción de la Dirección Provincial de Vialidad, del Ente de Turismo, del Ente Cultural, del Ministerio de Educación y del Ciproza, organizaciones que tienen sedes propias. Los edificios serán bajos y ecosustentables. La inversión aún no está dimensionada y se espera conocer el proyecto que enviará César Pelli en los próximos meses. El vocero del encuentro fue el coordinador general de la Unidad de Reconversión del Espacio Público, Ricardo Salim, quien explicó de qué manera se respetará la Constitución que establece que el Poder Ejecutivo debe residir en la capital tucumana. La Casa de Gobierno va a seguir siendo la sede protocolar del gobierno de la provincia, donde está la oficina del gobernador, el despacho, etcétera, porque acá esto lo dispone la Constitución. Pero en este momento la Casa de Gobierno está totalmente saturada de empleados de oficinas e incluso el gobierno alquila una enorme cantidad de propiedades alrededor de toda la ciudad, haciendo que esto sea muy difícil para los tucumanos hacer un trámite en un ministerio. Entonces, la idea es concentrar, por un lado, toda la administración pública en un solo lugar para que el ciudadano vaya y haga todos sus trámites.